Música ¿Cómo va ese pedazo? Si bien, agarremos la revuelta y después escuchamos lo otro, por si quedó algo dejarlo, porque viene bien Bueno La revuelta si se le viene llenadamente en casa nadie en venta, no ya nunca que malos han alcanzado ya no cuentan O sea ya mire que en esa ya no la inventan Hay valores y tesoros que no se le tienen en cuenta Por ejemplo, la mujer es igual a la bebé tierra es que la tierra ya le llamo por la iglesia ¿Ve? Algo quedó Vamos a escuchar la de Marte